No, tengo, tengo mucha paciencia, sí, pero bien, lo logramos, lo logramos. Oye, 16 horas, es mucho. ¿22 horas? Sí. No, va más pueblo. Gracias a Dios, como a las 2 de la mañana pude salir para que hiciera necesidad, pero no ha comido. Ahora lo llevo a comer corriendo. Está estresado, pobre. No, estresado no, él está acostumbrado. Está acostumbrado. No llegaste al... No viajes tan largo, pero viajas todas las semanas. Oye, te veo en la televisión y eres guapísimo, pero en persona eres más caballero. Soy más bonito en persona. Claro que sí. Oye, no... No pudiste llegar al programa. No, no, teníamos un programa especial para el lanzamiento de República de la Copa. Y bueno, no se pudo. Cuando no se puede, cuando no está en el control de uno, no se puede. Pero usted tiene que salir. ¿Cómo? 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 Toda la vida, sí. Gracias a Dios. Oye, quería preguntar, ¿qué están aprovechando que te vamos antes de que te vayas a jatar? Sí. ¿Cómo? Ay, joven. No, lo alcance bien, muy bien. Superado. Gracias, mi amor. ¿Qué haces superado? Superado, bueno. Casi cada tres, cuatro meses tengo que ir a hacerme pruebas, verificar que todo esté bien. Cuando veo algo raro, pues ir donde la dermatóloga y chequearme. ¿Qué recomendación le das a la gente para que se cuide? Bueno, que se cuide, no, que la prevención, la prevención al sol, hay que tener mucho cuidado. Yo abusaba de eso, yo escuchaba, no, hay que ponerse bloqueador, hay que cuidarse y nunca hacía caso, la verdad. Pero sí hay que hacer y cada vez que te salga algo rarito, algún lunar, alguna sombrita, algo que veas raro en tu cuerpo, siempre chequearlo. Sí, claro, claro. ¿Y más o menos por tu mente? No, cuando te dicen que tienes cáncer, rápido piensas en lo peor, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer para los dos programas, Julián? No, ahora yo viajo a Qatar, empezamos con República de la Copa, van a ser durante todo el mundial, vamos a estar haciendo un programa especial. Y voy a hacer desde Qatar enlaces y participaciones para siéntese quien pueda. Así que feliz porque se va a poder lograr las dos cosas. Oye, ¿y dónde va a estar tu corazón, México o Argentina? Está dividido, pero como 99% para Argentina y uno para México. Oye, bien. No puedo mentirles. Oye, por otro lado, bueno, pues creo que está muy de moda hablar, escuchar que Nicky Jam, que Maluma les hicieron brujería. ¿Tú crees en eso? ¿Crees que algún día a ti te hayan hecho brujería? No, en la brujería no, en la brujería sí, pero en la brujería no. Brujas sí hay muchas por ahí, pero no. ¿Cuántas has tropezado en la vida? No, con un dos o tres, con dos o tres. Oye, ¿y cómo sigue con la demanda, por cierto, contra la empresa esta? No, eso ya se solucionó, gracias a Dios. ¿Cuánto favor? Sí, se solucionó. Tenemos una orden de no decir los términos, pero se solucionó. Muy bien para ambas partes. Y ahora que ya viene esta por llegar Santa Claus, un regalo súper especial, súper. ¿Para quién? Para ti, ¿cuál le pides a Santa Claus? No, que me siga dando salud, que me siga dando salud, que me siga dando la paz que siempre he tenido, paciencia, y bueno, que las cosas se sigan dando poquito a poco como se están dando. Tengo que ser muy agradecido porque he tenido un año increíble, y se viene un 2023 muy, muy bueno. Así que, muchas cosas, muchas cosas, no puedo decirle, pero muchas cosas bien positivas, ¿no? Julián, yo me acuerdo que en aquellos tiempos, este, con Matías, decías que quizá formar una fundación para apoyar a todos los papás que no tienen recursos y que vivieron la misma situación que tú. Sí, mire, lo que pasa es que yo recibo diario mensajes de gente que pasa por casos similares pidiéndome ayuda, y yo no sé cómo ayudarlos porque yo no, o sea, me ayudan a mí. O sea, tengo, o sea, es increíble, la gente piensa que lo mío se solucionó, o sea, que yo les puedo ayudar, yo puedo ayudarlos con consejos, tener paciencia, pero temas legales, y eso, la verdad que, ayuda necesito yo. No, yo sé lo que tú dices de lo de la fundación, pero la verdad que estoy yo para que me ayuden a mí, porque mi caso sigue igualito, entiendes, entonces, o peor. No sigue igual, sigue peor, porque pasa el tiempo y yo sigo sin ver al niño. ¿Ya viste qué hermoso está? No he visto. ¿No? Quizás, quizás tú, quizás tú lo has visto más que yo, y tú también. ¿Ya van a cumplir? Seis añitos, sí. ¿No tienes muy presente? Perdón, sí, claro, claro. ¿Qué fecha te demandarías a través de nuestros medios, si es que llegara a ver la televisión? No, que en su momento todo se va a conocer y se va a saber, pero bueno, ahora lo único que puedo decir es que, que, que tiempo al tiempo. ¿El diario? Claro, claro, sí, sí. Eso es un tesoro. ¿Te dejamos? Sí, no, porque ya avisé que venía el carro ahí, sí. Igual no está desesperado. Gracias, gracias.